Miedo a qué? Así se denomina el libro del que vamos a hablar. Estamos recibiendo a su autora, Laura Morón. Ella es artista plástica, ha hecho teatro, también trabaja con terapias complementarias y ha dedicado una parte de su tiempo y de su energía a escribir este libro. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, por suerte. Bueno, un placer. Muchas gracias. ¿Qué es el miedo? El miedo. Mirá, cuando busqué el título me pareció que estaba muy bueno porque todos tenemos miedo, ¿no? Y lo iban a agarrar e iban a preguntarse por lo menos a qué tengo miedo. Aunque igual el título es por algo especial que aparece en el libro, ¿no? Pero el miedo es el opuesto del amor, que poca gente lo sabe, ¿no? Cuando uno vibra en miedo, las cosas son más complicadas también, ¿no? Y el amor es una vibración muy alta y que todo pasa por el amor, en realidad. Ahora hablás de dos energías muy poderosas, el miedo y el amor. Sí. Por ahí dicen que el miedo tiene mala prensa. Pero si yo no le tuviera miedo a un león, el león me comería vivo. Es decir que ser consciente del miedo tampoco sería muy negativo, más allá de la incomodidad. No, en realidad eso mismo que acabas de decir es ser consciente, ¿no? De las cosas que nos pueden complicar. Pero yo considero que el miedo es otra cosa, diferente, ¿viste? Pero, por ejemplo, cuando vas a cruzar la calle tenés que ser consciente de que pasan autos y que te puede pasar uno por arriba. Pero pasa más que nada, me parece, por la conciencia, ¿no? De hacerse, de ver esas cosas. En tu libro vos hablás sobre la vida y lo maravilloso que es la vida, pero desde el otro punto de vista. Aquello que la hace maravillosa, que es su propia finitud. Es decir, la muerte. Exactamente. ¿Es parte de la vida o la muerte no existe? Bueno, qué pregunta también, ¿no? La muerte es parte de la vida y desde mi punto de vista, ¿no? Por cosas que he vivido, te puedo decir que la muerte no existe también, ¿viste? Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Eso es así, tal cual. Pero morimos, pero para nacer en otro lado también. Por mi experiencia, yo siento eso, ¿no? Como que no morimos nunca, que somos un espíritu en un cuerpo. Lo que vamos haciendo es cambiando de cuerpo, pero el espíritu siempre es el mismo. Y venimos acá a aprender, ¿no? Y venimos a experimentar también. ¿Y qué señales te da la vida de que en realidad yo pienso que me muero y voy a ser consumido por animales, por bacterias, me voy a transformar en tierra, me voy a transformar en planta, me voy a transformar en árbol, que va a ser alimento de otros animales y en un círculo prácticamente infinito. Pero, ¿qué señales te da la vida a vos de que hay algo más allá, que hay algo espiritual? Sí, porque vamos cambiando. Este cuerpo viene a ser el vehículo. Nosotros vamos cambiando. Es como si fuera un auto y lo maneja el espíritu, ¿no? Y el auto lo vas cambiando. Y el conductor siempre es el mismo. Y lo que vas cambiando es el auto, o sea, el cuerpo físico, pero el espíritu siempre es el mismo. Y las experiencias que he tenido es que he tenido respuestas de personas que ya no están, ¿no? Es un libro de relatos de personas que o han fallecido o han estado cercanas a la muerte. Sí, sí, es eso mismo. De personas que fallecieron y también personas que estuvieron cerca y a la muerte y se quedaron. Y también otra de las cosas que ha pasado, por ejemplo, que ha venido gente a contarme como que estuvo en otro estado, que estuvo clínicamente muerta y que estuvo en otro estado y que estuvo en otro lugar que era muy hermoso, donde había muchísimo amor. Y todos coinciden en los relatos. Las personas que estuvieron clínicamente muertas, todos coinciden en esos relatos, ¿no? Como que todos están en ese lugar donde hay mucho amor, que los reciben los seres queridos. ¿Todas esas personas son religiosas? No, no, no. Hay de todas las religiones. No es de una religión en particular. Pero todas de alguna manera tienen una conciencia religiosa. No, porque también hay ateos que les pasa eso. Entonces, son muchas las coincidencias de muchas personas. Elizabeth Cooler Ross, por ejemplo, hizo toda una investigación con dos mil personas que estuvieron clínicamente muertas. Y todas coincidían en que los esperaban sus seres queridos y iban a un lugar donde el amor era infinito y ni siquiera querían volver. Incluso ahora les aconsejo que hay en YouTube un médico español que se llama Manel Sansegarra, que él también está contando sus experiencias porque él es cirujano y está contando las experiencias que ha tenido con los pacientes que les pasa exactamente lo mismo. Algunos hasta lo relajan todo porque le hicieron volver. No querían volver porque dicen que estaban en un lugar muy placentero. Una última pregunta. Ahora, ¿cómo te acercás a esas personas en el momento, casi en los momentos o minutos finales de su vida? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Estableces un diálogo? ¿Observás? ¿Qué lugar te pones? Bueno, las primeras personas, yo estaba al lado de ellas, las acompañaba. Primero les preguntaba si estaban con miedo. Que para ellos es importante porque ellos necesitan hablar del tema. Las personas que se están yendo, para ellos es muy importante hablar del tema porque les da como una tranquilidad, les da más paz. Es lo que ellos necesitan. Al principio, bueno, lo hice personalmente con esas personas. Y después me di cuenta que podía también hacerlo telepáticamente y acompañarlas desde ese lugar. Y bueno, para mí es maravilloso y la verdad que es muy placentero poder ayudar a los demás y cómo me quedo yo también, ¿no? Placentero me parece para el que se va y para mí también. Laura, ¿cómo hacemos entonces para encontrarnos con tu libro? Bueno, este libro está a la venta en las librerías y hoy hago la presentación en el Hotel Punta Truvil que queda en Francisco Vidal, 571 y a las seis y media de la tarde. Muy bien. Que sea placentera tu presentación también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir entonces estas historias tan pero tan particulares. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Para nosotros es un placer. Gracias. 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 Gracias.